Hace mucho que no me ponga a escribir en papel Mientras miro la ventana y veo el amanecer Cuando pongo el beat siento que yo vuelvo a nacer Cuando escribo lo hago como la primera vez Mi destino aún no lo tengo claro De momento mi vaso no se ha colmado Tengo cara no nacido y soy sabio Pero moriré joven como ven del minvato El BPM marcando el ritmo en mi tórax El boom bap de mis pasos por la esfera Mi corazón es una bomba que de pan